Hola, hola a todos mis queridos y monoles, soy Minus106 de esta por aquí de Villagames, esto es Star Wars Jedi Fallen Order El episodio no lo sé, nos quedamos en el primer nivel de... llamémosle el árbol de la vida de Kha'chik ¿Vale? Así se va a llamar a partir de ahora, no me voy a acordar de aquí cinco minutos, pero bueno Teníamos que subir el árbol para hacer una peregrinación que hacían los putos sectarios estos de los guguis Espérate, 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 ahora Que no me quería... no, que tío, ronco, que no quería caerme No, desde luego Desde luego que no es amistoso, ya te lo puedo asegurar yo O sea, no es amistoso, que se ha cargado una nave así porque sí Me ha visto, no me ha atacado No sé por qué ¿Qué es esto? Esto azul es sangre, está herido, voy a tener que ayudarlo, va a ser mi amiguito Ronco ¿Qué puta fumada es esta? Algo nuevo me van a enseñar Como quiere café Pulse X en ahí para empezar el salto y ahí He subido mierdas Bueno, esto está de puta madre Quizá no tan de puta madre O sí Bueno, pues si llegas ahí yo no me voy a quejar O sea, eso desde luego O sea, yo ni mutis, yo mutis, yo mutis Ahora, vale Ah, ahora hay más Espada láser, algo de fuerza El poder de la amistad Los viajes de estimulante Que no quiero estimulante Estrongo Pesajo, las putas drogas Dilo poderoso que atrae grupos de enemigos hacia cal ¿Por qué querría yo atraer enemigos hacia mí? ¿Qué puto sentido tiene? Esto ya lo tengo Lanzamiento poderoso Aumenta el alcance del lanzamiento de espada ¿Cómo se hace? ¿Cuándo puedo lanzar la espada láser? Lanzar la espada láser Doble en el área No puedo lanzar la Esta es la habilidad de lanzar la espada láser Que yo no la he comprado, tronco Le da a grabar, ¿no? Así Qué susto Uy Y llevo la mano al pecho Como si me den un infarto, ¿eh? También como las maris Ay, chica Las maris son las marujas, ¿eh? No me malinterpretéis Por si acaso Madre mía, ¿cuándo llega la puto raíces, no? ¡Oh! Aquí no puede haber soldados, ¿no? O sí No, no tiene De momento no nos hemos encontrado soldados Solo naturaleza ¿Tú quieres acercarte a eso? Me cago en vuestras tripas, cabrones Ya no me he enterado de lo que ha dicho el Tarthul S Podría De alguna manera Subir con la fuerza una liana Estaría bastante más guapo O sea, los monos esos son malos Que yo me cargo los monos Que no pasa nada Que los lanzo a toman por culo del árbol, ¿eh? O sea, que yo no tengo impedimento Algunos agarramos 4 o 5 bichos más Vale ¿Cómo bajo yo? Nebulino 112 Bienvenido a mi casa ¿Cómo estás? Gracias por pasarte Que no te extrañes Si de aquí 23 minutos me voy O sea, en plan de No de No del directo Sino de Que corto un poco Me voy un momento de la habitación Más que nada que tengo una cosa en el horno Que ya lo he explicado antes Pero como acabas de llegar A mí me interesa Cuando es Tú tira para arriba Que tires para arriba Deja de quejarte Mierda Eh Pero ¿por qué soltos? ¿Hacia dónde tengo que ir? Ah, ya lo he visto Creo que está ahí camuflado Uy, 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 uy Qué cerquita lo he visto, eh Qué cerquita lo he visto Eh Por allá abajo no había nada Intuyo Intuyo Tampoco me interesa Yo a la misión principal Nosotros hemos venido aquí A jugar Descansa, descansa Eh ¿Dónde estabas? Ya hemos descansado Pues ahora vamos fuera Son las 12 y 44 He metido la comida hace Bueno, cuando he venido de De bajar el perro No la he metido ¡Ah! No la he metido a una mala hora Que siempre me dicen Que meto la comida muy tarde Pero hoy la he metido bien Hoy no me podrán decir nada Bueno, pero Te vas a acercar a un animal herido Lo sabes, ¿no? Hola, buenas tardes Y darle ¡Eh! Una buena idea Soy Soy imbécil Soy imbécil, ¿verdad? O sea, no he puesto en absoluto No he puesto en 10 minutos en la cámara ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues os resumo Plataformeo ¿Ok? Se ha convertido en un Super Mario Bros Han aparecido unos bichos Los he atraído Los he rajado Poco más No os habéis perdido en absoluto nada Pero soy imbécil Joder, macho Ya podrían haber dicho algo Cabrones Joder, que es como un pozo iconeo Y ahora hemos llegado Pues al bicho este De repente ha dicho ¡Eh! 10 minutos hablando yo aquí Y yo solo Como si estuviera loco O sea, en plan de Hablando de bichos Hablando de rajarles Impresionante Gracias, BD ¿Ya está? ¿Ya está? Sí No podíamos hacer menos Ahora es cuando te come, ¿verdad? Porque es un pájaro Y los pájaros no tienen Putos sentimientos Claro Eh... Por aquí Que si una gallina Pesara lo que un camión Te comía O lo que un coche Te intentaba atacar Que son pájaros Que son los que Que no, que no Ah, has encontrado algo Perihel... Perihelio Perihelio Por un momento he pensado Perineo En plan de no Por favor ¿Qué nos vas a llevar? Hasta... Bueno, a ver Si nos suben hasta arriba Esto tiene que ser Esto guapo Imagínate O sea, viajas así O sea... Se ha transformado En la película de Avatar Nada, soy Toruk Macto Aún queda mucho Que el imperio No ha tocado Y menos mal Las putos Nazis espaciales Ya verás ¿Verdad cuando le Disparan al pájaro Verdad? Una nave No voy a mentir Es bastante bonito Todo O sea Aunque no sé El casco este Que lleva el pájaro O sea ¿Hay algún animal O ha existido Alguna vez Algún animal Que lleve Una coraza Por fuera? Un animal Que sea mamífero Reptil Ave No un puto Escarabajo O sea Eso ya sé Que la coraza La lleva por fuera ¿Qué va? Pues espérate Me había despedido El pajarito Ay, que se ha pirado Por culo Pájaro de mierda ¿Tienes algo? Ay, aquí puedo Hacer lo de la espada No, empuñadora Para la espada Láser adquirida Paz y justicia Muy bien Eh, color ¿Es azul? ¿Por qué es azul? Yo la quería verde La cambié a verde Jaro tapal No Campana de migueto Contenido premium No Contenido premium No me interesa Deberí determinación Vamos a probar este Interruptor Mouse Deberí determinación Paz y justicia Paz y justicia 2 Me gusta este Empuñadura Deberí determinación Naturaleza elemental Campaña embrana Umbarana 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 Perdón Paz y justicia Joder, esto parece Describido del doctor Hu Paz y justicia Material Uy, tenemos un montón Acetrón Broncio Duralio Donio Duracero Cobre Fundición Aixiana No, ala Albanizado Hierro es liviano Durita Porque es dura No, mala Me gusta esta Ya está Una espada negra Pues a la Puta madre Vamos pa'lante Va, coño No sé ¿Buscas algo? Porque eso era un pito Están arbitrando Un partido de fútbol O algo Por aquí Aquí está Aquí está la puerta ¿No? De Al fin Lo he conseguido Encontrar 14 minutos El astrium Usado por los sabios Cepho Hace milenios Tengo en mi mano Un trozo De la historia De la galaxia Jamás podré agradecerse La tarzul Lo suficiente ¿Sabes qué significa esto, amigo? Tengo que ir un día La falta volver a Tazomir La oscuridad Me ha impedido Poder encontrar el astrium En la tumba de Cuyet Pero la fuerza La fuerza abierta Otro camino La tumba de Cuyet ¿La tumba de Cuyet? ¿La tumba de Cuyet? ¿Quién coño es Cuyet, primo? Cuidado O sea Lo que decía Que tengo que ir un día Al quiropróctico Porque tengo unos Últimamente Como unos vértigos Que no me muero un pelo No sé si estoy a tope de todo Me sepaco gordo O sea Tengo unos vértigos Que no me muero un pelo O sea Me dan mareos, tío O sea Estoy caminando Y de repente hago Uy Que me caigo, tronco ¿Esto es el nido? Imagínate que te equivocas De animal Tronco Le voy a rajar el cuello a esta Te he vuelto a encontrar No harás más daño a este mundo No sé por qué La segunda hermana Te cree tan importante Le gusta guardar recuerdos Pero A mí no Y la verdad Eres una pérdida de tiempo Así que acabemos rápido Lo voy a reventar Dale a la hermana No te salvará ningún tren Ven a por mí Ven a por mí Hostia También puedes hacer lo mismo Lánzale fuerzas Hija de puta ¿Qué pasa? ¿Qué más con dos? Que yo también puedo ¿Eh? Hija de puta Hija de puta Reviéntala Reviéntala Ven aquí No hemos terminado Que me he equivocado Prima Que estás tocando Venga No me vengas con historias Hostia Eso me lo tienes que enseñar Uuuh Dámela Vamos a reventarla Pero Pero Que hija de puta Traicionera Yo también Tendría miedo Pero Pero ¿Qué vas a tener miedo de mí? O sea De ti Si eres la última mierda De las hermanas Seguro Me va bien Raja el cuello Venga A tu casa Hija de puta Mátala Mátala Segunda forma Ya está No hombre No Lo puedes haber reventado Aquí Nos ha abatido una mierda No ha visto el cadáver No claro Él también No te jode Se escucha todo bien Se ve todo bien Espero que sí Siete minutos Siete minutos Sí que tarda esa mierda ¿Qué ha pasado? Ah vale No La hermana Derrotada No la has visto muerta Yo no me lo creo La has cortado La has cortado a mano No la has matado Si lo hubieras cortado La cabeza Digo yo Ok Está muerta Era por otro lado Venga va que puedes Es por aquí No A tope Los soldados Están los soldados Otra vez Pues no se mata Joder No sé por qué Nos ha movido Pero me ha venido De puta madre Aquí Este de los cañones En movimiento para atacar Ha sido suerte Vale Ya recupero la fuerza ¿Qué te pasa? Un trasto más Y ya está 24 minutos llevo Y 4 minutos Le queda al pollo Estoy haciendo pollo Al horno Ay Acabaré contigo Uy Porque no lo puedo traer Allí no puedo Acceder ya ¿No? No Atajo del bloqueado ¿Dónde estoy yendo? O sea Ah El ascensor Yo por aquí No he venido Antes ¿No? ¿Dónde se supone Que tengo Ahí? Está todo por culo Ay Que mago Ya se ha quedado parado ¿Qué hago en la puta madre? La mierda De juego Otro juego Que le pegan Unos tirores Que flipas Es en plan De no es medio Normal He oído algo cerca No seáis Los siguientes Aló Te tengo ¿Qué hago en la puta? Sé que estás ahí arriba ee yo quiero eso este buque es intoxicó con los gases para un veneno al planeta por aquí no puedo ah, que susto está bloqueado por el otro lado seguimos re... eso lo puedo abrir ¿cómo llego yo hasta allí? nada, nada, nada me voy al ascensor paso ya de historias ven por culo al planeta de mierda lo único bueno que tiene este planeta ha sido el pajarito ese pajarito tú la vais a hacerlo, ¿eh? no sobrevivirás no podrás detenernos todos rápido no sé para qué me molesto pero bueno ¿de qué está hecho este señor? no me preocupes no te preocupo pues debería con tus tripas soy desgraciado ven aquí, ven aquí sí, sí, lo que quiero es que te haces aquí hijo de puta toma por culo tiempo la cruzada del pollo la voy a llamar a este capítulo la cruzada del pollo ayúden patro почти hasta ahora ya d Gracias. Guau, se me está quedando un pollazo más rico. Ahí está, choc, 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 todo ahí al borboteo, como a mí me gusta. Por aquí, ¿no? Supongo que sí. Lo de las animaciones lo podían cambiar, en plan de... Porque realmente chuparte desde allí hasta aquí, en el ascensor... Uy, qué rápido ha sido esto, ¿no? O sea, es que no me jodas, o sea... Esto de aquí podría haber sido una pantalla de carga. Pero no, más inmersivo, no sé qué, no sé cuánto. Inmersivo ni qué niño muerto, joder de puta. Tengo ganas de jugar, no de pasar mi día aro en un puto ascensor. ¡Otra puerta! Uy, aquí pasa algo. Esto explota, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no sé, pensaba que podía cortarlo como al R2 ese que pillamos. Normalmente no perdería el tiempo con los insurgentes. Pero estoy buscando a un párawa en Jedi. Y sé que he estado aquí. Y por eso... Vosotros... Sufriréis. Joder. Nada, empieza el partido. Ahí, de repente suena el silbato. La nueva creía que la llave de la cámara estaba en Dazomir. ¿Encontraste al Buki? Sí. Pero la cosa va mal allí. Te da el tiempo, ¿verdad? Inquisidores. Bueno, Otri, la... La segunda hermana... Se había ido, pero seguirá persiguiéndonos. Derroté a la novena hermana. La gran familia, ¿eh? Comiéndose... ¿Pure azul? ¿Cuando el Imperio me capturó? Me resistí. Me juré a mí misma que moriría antes de hablar. Pero entonces... Llegó la sombra. Era peor que ninguna. ¿Qué es la sombra? Seguí luchando. Pero al final me derrumbe. Y les dije a Trilla... Sé que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo. Pero Karl aún... Prima deja de echarle sal. El protagonista del holocron. La novena hermana dijo algo sobre ser inquisidor, como... Que es inevitable. Pero yo... Que no para de echarle sal, Tronco. Y no estás con ellos. Está bien, Sir. Encontraremos el holocron. Vale, el pasado de Cere. Ok. Oh, 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 oh. Ah, vale. Eso estaba yo pensando, en plan de... ¿Esto cuál es? Dazomir. 65. 83. 85. Sí, este es el que vinimos una vez y ya está. Este es el planeta ese de las... De la papa aquella que había ahí... Yo qué sé. Estaban los pavos estos con los pinchos. El que mató al maestro del... Del Obi-Wan. Obi-Wan, no. Obi-Wan, perdón. No sé. Cómo se llama. Dark Maul. Dark Maul se llamaba. Ahora viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo. Incluso cuando estaba con él. Se preocupaba más por su trabajo y por el futuro que por otra cosa. No tenía tiempo. Siempre está capacitado para otro. Toco que pesada eres, ¿eh? El primer lugar en el que parecía... Charreta estás. Aunque no por mucho tiempo. Siéntate, chaval. Vamos a aterrizar. Dentro de la nave... Tengo pareces. Tengo Jedi. Espérate. Sí. Este está todo cagado con lo del planeta este. Oye, Cal. Chaval. Has recolectado muchas semillas. Pero todavía hay mucho espacio en el terrario. Así que sal ahí afuera y traeme alguna más. Primo, cállate. Claro, Grace. Lo que tú digas. Espera. ¿Hay hambre? Cal, colega. ¿Has estado fuera? ¿Sabes dónde estamos? No es un lugar para relajarse y comer. Vamos, que me muero de hambre. Necesito un segundo. Cal, ¿tienes un momento? Oye, supongo, sí. Me obligas. Pero el camino dista de haber acabado. Quiero que sepas los peligros que te aguardan. Puedo con ellos. Sé de qué eres capaz. Eso no te lo niego. Y sé qué hay que hacer. Lo he hecho antes. Cal, hasta los Jedi más fuertes. Yo no soy Trila. Estaré bien. Ya sé que no lo eres. No he dicho eso. No te pido que digas nada. Está todo bien, sir. De verdad. Ten cuidado, Kyle. Solo eso. Ale. Con Dios. Bueno, con Dios. Con lo que sea lo que creas tú. ¿Por aquí no puedo ir? Tengo que... Joder, se me ha enviado... Algo muy loco. Va a estar aquí el monigote ese gigante, ¿verdad? Tío. ¿Qué está? Vale, pues no... Aquí sabemos que podemos saltar. Aquí debemos saltar. Podemos saltar una... Y pues ya no salto más. Esto explotaba, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Oye, puto amo. Por aquí veníamos hacia la nave. Me venía bien matar a los bichos porque... Bueno, vaya. ¡Vale! ala para tu casa hijo de puta por aquí se va a algún lado que juego que no me acuerdo de por donde teníamos que ir yo me los he cargado dos a ver el geo muerte hijos de puta por aquí por aquí no es puedo subir por aquí ¿no? tendría que poder subir de alguna manera ¿una tumba o algo o qué? me ha quedado claro se acababa de escuchar a mi hermano moviendo la cama como si fuera un camionero o se ha tenido que escuchar por cojones pero bueno ¿no? ¿no? soy un jedi soy todo poderoso me vais a comer la pinga todos que te van a socorrer a ti media mierda no dejéis que se recupere seguidlo de cerca ya está ya sé cómo cargarme estos cabrones ni me voy a molestar de verdad ni me voy a molestar o sea los voy a traer les voy a les voy a atravesar el pecho y ya está que no que no es muy de ser estás hecha en rumba por mi parte no pero bueno me importa tres pares que niega los hijos de puta esos lanzamiento de espada tres puntos de habilidad L1 más triángulo me gusta ahora tengo dos puntos ya no todo el resto son carísimos ¿no? vale L1 más triángulo ha dicho ¿no? vale los arqueros los arqueros me pueden venir muy bien ¿quién me estaba disparando? no me interesas ¿cómo soy yo esto aquí? ¿qué? me gusta tu entusiasmo pero Dazomir exige algo más que coraje y astucia mira mi coraje y mira mi astucia hijo de puta así recupero sí, sí debías derrotarme ¿esto qué es? podría subir con el equipo adecuado muere hijo de puta me acaba de enviar al ala bueno, yo tampoco la cosa es clara si la superficie es chunga imagínate la imagínate abajo eso pasa en todas las películas en todos los juegos o sea, si arriba es chungo imagínate cuando vas bajando más de nivel ¡agárate! eres un gordo llevamos 46 minutazos 13 minutos la 1 y 23 hoy se come calentito en mi casa por favor sube la puta cuerda gracias meditar ha habido la fuerza los viajes los viajes no, los viales perdón no, los viajes digo yo sí me he pegado yo a ver la puerta se ha bloqueado por el otro lado vale pues por aquí pues parece ser yo no yo no quepo por ahí o sea de ancho me refiero de ancho no entro ni de coña que yo que yo que yo peso mis casi mis cintilazos ya ¿eh? ¿quién? ¿qué? los jedis sois ladrones mentirosos egoístas y solo traéis muerte apártate si vuelves a atacarme acabaré contigo no, yo no haré nada pero mis hermanas asesinadas ¿qué dices tronco? ellas tendrán su venganza pues a ver ¿cómo lo explico? hermana de la noche no muerta a ver que esto es el puto o sea que esto es el puto yo que sé o sea es futurista este juego o sea no puede existir no puedes creer que sea en plan de oh no son no muertas los ha revivido no bueno que también hay un puto poder que es la fuerza ¿sabes? o sea bueno digamos digamos que que no es magia no creo en la magia en los trucos sí o sea o sea por aquí un puto de habilidad adquirido muy bien muy bien que eso no es la fuerza tronco tiene que ser algo que eso que la fuerza o sí no lo sé sabes que era esa criatura voladora no quiero descubrirlo un coagulaguto pego de charrajo esta vez no sé lo que voy a no no eso es un ascensor me ha quedado más claro que lo hago pero para ir a donde oh esto es la puerta esa que no podíamos entrar antes ¿no? podemos abrir algunas puertas una puñadera para espada las adquiridas poder y control vale ocho minutos ahora te imaginas que llego al horno y está todo calcinado en plan de voy a asustarles ya está ya está hubo una persecución te vas pero que controlan las arañas tronco como sub por aquí impresionante pero si estáis empezando vosotros cabrones ¿qué dices? me gusta a esta brutalidad ¿sabes? o que como si yo tuviera la culpa aquí de algo bueno también es verdad que venía a su puto planeta y me estoy metiendo donde no debo pero no es nada no es culpa mía quizás un poco sí pero ¿cómo hago yo? doma de arañas a guardar cinco minutos descansamos descansamos con un punto de habilidad no gasto nada con un punto de habilidad no gasto nada por aquí mentiroso salapastroso que voy de ahí atrás joder madre mía yo ya soy explorador nato ¿qué querías escanear? la guarida esta ¿no? hasta ya ¿no? un poquito más para acá pues quizá no quizá no sé ahí ¿dónde tengo que subir? la guarida de Nidak oh ya hemos llegado 58 minutos y dos minutos y medio le queda esto al final me acabaré me acabaré enfrentando a la hermana lo más probable es que me acabe enfrentando a la hermana aquí vivirán los hermanos de la noche ¿por ahí? no a menos que no haya alternativa bueno ¿qué remedio? ni me lo he pensado o sea ¿Qué pasa? la puerta vamos hermanos cuidado hermanos cuidado necesito un poco de punto de fuerza así que la madre me vais a estar disparando solo con eso o parece ser que sí son las que hacen por culo hijo de puta casi mentira no sé no sé está picando bueno enseguida a ver el chino de laras hola voy a ver una cosa que tengo en el horno vuelvo enseguida cuídame el directo por favor o no 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 por favor Gracias. 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 ¿Seguís ahí? Follow por follow. ¿Qué es eso? Ah, seguirte. ¿Pero tú haces algo? Guau. Eché un pollo al horno. Que me estoy, vamos. ¿Qué más? ¿Qué flipa? A ver, a lo del follow por follow. Si hago screen de Jedi Fallen Order. ¿Por dónde vas? Lo digo más que nada porque... Ay, qué vago. Porque quizás hagas spoiler. Pero te recomiendo que lo del follow por follow es... Es tontería, o sea... A ver. Si te gusta mi contenido y quieres verlo, adelante puedes verlo. Me puedo apuntar tu nick para verlo. Pero eso ya es eso, o sea... ¿De qué te sirve que la gente te dé follow? Vaya, gracias. Me has dado follow. Pero piénsalo. ¿De qué te sirve que la gente te dé follow si luego a lo mejor no vuelve? O sea... Es como tú, por ejemplo. O sea, yo espero que vuelvas a aparecer por mis directos y todo el percal. Es que estoy ahora mismo atontado. ¿Dónde tengo que ir, tronco? Vale, te pongo... O sea, lo que te decía. De que eso de follow por follow... Es tontería. Porque si, por ejemplo, te puedo decir... Sí, sí, vale. ¿Es Dathomine? Sí, sí, es el planeta Dathomine. Sí, te puedo decir... Sí, sí, vale. Pero luego... O sea, tú me dejas el follow, yo luego te doy un follow y ya está. O sea, no te fíes de eso nunca. Porque yo, por ejemplo, tampoco me fío. A ver... Puto planeta de la mierda. O sea, este puto planeta es... Es que es horrible. O sea, es que lo más probable es que yo, si fuera Jedi... Pagaría a la estrella de la muerte para que lo destruyera. O sea... Por favor. Uy, que bien me ha sentado la patata. Vaya, te has quedado bloqueado. Ala. Al hoyo. Esto era una arena. Los hermanos de... Buah, espérate. Bueno, no. Soy imbécil. Vamos, que sí, que es una sociedad de que... Si eres fuerte, ganas. Si eres débil, al hoyo. Eh... Llevamos una hora de grabación. Así que... Para los de YouTube... Como digo siempre... Chao.